que pedo onda como estan aqui el cotomatrix y soy el cotomatrix.com como se pueden dar cuenta este estoy solo en la casa tipico me toca aca solo, la casa de al lado ya la quitaron a la verga se la llevaron todos se llaman casas movibles estas este pues basicamente los que les vengo a enseñar el dia de hoy señores ahorita bañe a super a mini 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 se prende la luz tipica luz este le echo un pinche baño a la verga de discoteca eh tiene tengo la super mini aqui este le echo un baño hace unos momentos nada mas que la deisiii no la puedo agarrar deisiii se pone bien loca wey para poder agarrarla esta bien hardcore para que si deisiii me decidi hola hola como estan ustedes mini hola como estan ustedes oh si esta si agarra lo que sea la verga típico hola hola señorita todavia traia agua ahi no le ayuda esta la deisii le ayuda a a a mina a como se llama? a secarse a limpiarse pero a a ver donde esta esa mamada déjeme ver saben que? oh ya y ahí viene mi esposa creo escuche los frenos rachinar creo que viene mi esposa no creo que que pueda hacerlo pero bueno ah ya salio deisiii puta madre wey tengo que meterla deisiii que hacer deisiii meto para ahi hago vamos a dejar de chingos ya se metio ahi atrás vamos a dejar ahi para que no se vaya para otro lado vente mini se ve bien prox se va hola gata como esta usted ya vio minecraft el dia de hoy o no hola gata 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 g Este es el mandigo, que diga, es este mini, y ella es Daisy, para aquellos que no la conozcan, pues ya tiene tiempo que no la grababa ni nada Hola señorita, ¿cómo está usted? Bueno, quién sabe si ella es señorita, porque siempre esta, la Daisy, se le sube y le empieza a dar unas culiadas, güey, a la... Las dos son hembras, se suponen, obviamente, si fuera macho o cualquiera de las dos, y fueran de sexos opuestos, este... Lo más seguro es que ya no vaya a morder la pinche God, pero güey... Ah, pues ya, ya, ya tendría ratillas y todo el peor, pero pregunté y lo único que vendían eran puras, puras, este, hembras, nada de la pareja, nada de eso, nada de eso, nada de PetSmart Este, ah, no creo, no creo, este, ¿cómo se llama? No creo criar estos tipos de ratas, ya que tienen demasiados, güey, y pues para tener un control, ¿no? de, de, de este, de esta mascota En sí, muchos le llamarían plagas, o sea, para la verdad, qué sé, o pestes, ¿no? ¿Cómo, cómo se le llama así? No, plagas, ¿no? Plagas de ratas, pero, ah, usualmente la gente cuando tiene mala experiencia con las ratas que, que, pues, piensan que, que van a andar jugando ahí como, con perros Sí se puede, pero necesitas socializarte con ellas, si no, 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 este, no van a andar haciendo eso, ¿no? Mucha gente se deja llevar por, porque, oh, no, pues las ratas están bien prox y todo el pedo Pero, ah, muerden, muerden bien, cabrón, pregúntenle al Super Kevin Esta, esta no, esta no muerde, ni, ni hace señales de que muerde Pero se, se, se pone bien locochona, güey, cuando la, la quiero agarrar, ¿ven? ¿ven? Ahí sí, se, se espanta Órale, qué bonita colita Este, pero esta, esta es con la que estoy más socializado Ahorita no les he puesto mucho tiempo, este, ah, para, para, este, pues, socializar más así con, con su, su especie, ¿no? Porque soy yo rata también Yo creo que si bien al duxa o al alcapón, sí, este, sí, sí, sí se dejan que las dejen bien Vete, Daisy, regresate Ya ves, güey, sí sabe también, este, un poco mandarín también Es que les enseño de los dos A ver Ahora sí, ¿estás lista para que te eche un pinche baño, hija de tu pinche madre? No, hasta eso, si se dan cuenta Ah, tiene, bueno, hoy limpie la jaula La limpio cada semana, sin falta, güey, porque sí, sí, sí huele más o menos Y la semana pasada tenía un problema con el, hasta pendejada para que tomen agua Se tiraba demasiado el empaque, estaba, no sé, estaba averiado, sepa la verga, le puse otro Estaba tirando agua y el agua cuando caía en el alcerrín, güey, pues olía bien culero, güey Porque, pues, era mucha humedad, ¿no? No en sí porque, pues, sí, absorbe la humedad el alcerrín, pero ya muy húmedo, pues, se tiende a oler, ¿no? Y, pues, a ver, vente, vente, mini, ven Uno de los problemas aquí es que Esta gata, por ejemplo Le gustaba mucho salir antes en En lo que es la alfombra Pero aquí como no, no hay alfombra, es piso, está como frío Ah, supongo que, no sé qué pedo Siempre, siempre trato de que Se salen solas, o sea, yo le abro y se salen y todo el pedo Pero ahorita no sé A esta levo levo, este, quiere, quiere apañar Lo que sea lo apaña, güey Este, por ejemplo, si le pones una al dedo, güey, así Tal vez no te muerda, pero, pero, este Si te va a tirar así como para querer capturarlo como Pokémon ¿A dónde vas, Daisy? Ya te vi Terca que para allá no puedes ir Es que para allá se va toda la esquina Y se puede meter al refrigerador No, refri no creo que quepa Está demasiado hongoso Pero allá está la estufa Donde se metió la última vez Y pues fue un pedo sacarle todo el pedo, ¿no? Y no quiero volver a pasar, a perder mi tiempo en sacarla Aunque ahorita ya, ya tengo la La técnica perfecta para hacerlo, ¿no? Ven, miren, ven Ahí tengo el chocolate, de hecho, le puedo dar el chocolate Y, chocolate, sí, 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 sí Este, básicamente nada más eso Les iba a enseñar y, este, la otra vez Antes de empezar un stream Iba a, me la iba a llevar para allá Para que la vean y todo el pedo Pero se impacienta, ¿no? Desde que la tengan en el mismo lugar Y quieren andar explorando y todo el pedo Y como tengo unos cales y todo ese pedo No quiero que se pierda ahí por un momento Vete para allá Y, este, y pete, ¿no? Y que muerda un cable o algo así Y se vaya a, 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 este, a lastimar el animal O se vaya, este, a, a valer verga, ¿no? Punto com A ver, vamos a cerrarle ahí, güey, para que se salen completamente Maliste, verga Ahí está, ya está bien cerrado Ya no se va a poder ir por ningún lado ¿Qué vas a hacer? Chico malo, chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Vente, vente, Daisy Ven para acá ¿Te vas a aclamar o qué pedo? Aquí está la entradera Es que se panique A veces se me hace que la maltrataban antes o algo así, güey Porque, este, le gusta explorar y todo Le gusta mucho salir Pero se pone, se pone bien hardcore Cuando quieres como agajarla o así Se pone muy, muy como inquieta, güey Yo creo que así la maltrataron cuando Cuando la tenían ahí en el En el, este Ah, en este, ¿cómo se llama? En la tienda de mascota, güey Así es, verdad, mini Te maltrataban, pinches Ese se ve como más grande, más maduro Si se dan cuenta, la cara La tiene diferente a la de esa La tiene así como más, este Más fina, se podría decir Como más joven, ¿no? Supongo Ese es el arnés que les compré He paseado nada hacia la mini Como dos veces allá afuera Y a la pinche de ahí Sí, esa era la idea para ella Pero Casi no se deja agarrar Y todo el pedo Métete ¿Sí? No, para allá no Para acá arriba Voy a taparle Porque si se me va Ya valió, verga Y ya valió, verga Vete por acá, güey No, deja eso Vamos a capturarla, eh Ay, hija de la chingada Esta es buena Para escaparse, güey Súbete, min Daisy Súbete Hija de la verga Lo voy a tener que Hacer para allá, güey Es que no Y uno de los problemas Cuando le intentas agarrar Este, se van putiza, güey No quiero lastimar La gata así Métete, güey Eso Lo que menos quiero, pues Es, este Intimidarlos, ¿no? Con Con sonidos Y la verga Y gritarles Y su puta madre Es lo que menos tengo que hacer, ¿no? No, 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 no ¿Dónde va usted, cabrón? Métete para acá Aquí está Para acá, güey No se besen No se besen Lesbianismo aquí No, por favor ¿Ok? Bueno, eso es todo Espero lo hayan visto Este Espero lo hayan disfrutado Otra de las cosas es Voy a tratar de llevarla Cuando esté streameando Algo así Para que la vean más Más a detalle Algo así Este Pero No No sé Es que es mucho tiempo No la puedo tener mucho tiempo así Se inquieta bien, culero Y para que no No, este Ponela así, járculo, güey Despídense Hola, adiós Adiós Ya nos vemos, señores Bye